El plan que queremos llevar adelante es la primera etapa de conseguir los elementos. Son 60 juegos de ajedrez y 10 tableros murales, es material de enseñanza y está destinado a las juntas vecinales y a las escuelas primarias. Vamos a, en esta primera parte del plan, lo vamos a iniciar con las juntas vecinales. Ya hemos hablado con la mayoría de ellos. Utilizaríamos la sede. Hay que ver las responsabilidades de cada uno. En el caso de las sedes, ponen su infraestructura edilicia, el horario en que se pueden realizar los talleres, los días y horarios, y el protocolo de seguridad, COEM, ¿no es cierto?, para poder practicarlo. Por nuestra parte, el círculo de ajedrez es que la aporta con los profesores, que son los jugadores socios del club, para la enseñanza, y los elementos, estos que estamos hoy presentando. Está previsto en los talleres que sean un máximo de 8 chicos. En este momento, la inscripción se va a hacer para chicos de 8 años a 17. Está previsto turnos de una, clases de una hora, con 8 chicos como máximo y un profesor, respetando todos los protocolos de seguridad que son exigidos. Aquí es importante destacar que todo este plan que se empieza a poner en marcha, nos va a llevar un poco de tiempo organizarlos, ponernos de acuerdo, porque hay que compatibilizar horarios entre los profesores, los alumnos que puedan ir en esos horarios, y las disponibilidades de lugar en las sedes. De todas maneras, hay que destacar acá el apoyo de un grupo de empresas que hizo posible que se comprara este material, que realmente es un importe, que si no tenemos el apoyo de ellos, el círculo no lo puede comprar, obviamente. Así que es de destacar porque esto permite dar un paso muy importante, que es llevar el ajedrez a todos los barrios, que todo niño que quiera aprender este ajedrez tenga la oportunidad de hacerlo, que no se circunscriba a un solo lugar, que se juegue el ajedrez en toda la ciudad. Cada sede se va a ocupar de ver dentro de su radio de acción, cuáles son los chicos que quieran ir y que pueden ir y que podamos hacer. Yo creo que esa es la primera etapa que sería la del aprendizaje rudimentario del ajedrez. En menos de un mes se hace, los chicos ya aprenden a jugar, y después, bueno, más adelante iremos perfeccionándolos con nuevos profesores, cuando los chicos ya cambien de nivel, poder agruparlos y que se vayan perfeccionando. Sobre todo que tengan la oportunidad todos. En este momento, dentro del círculo, en esa franja etaria de 8 a 17, contamos alrededor de 50 chicos que están practicando. Pero la idea es mucho más grande. Si nosotros ponemos esto en marcha, y estamos pensando de que los talleres de ajedrez van a reunir alrededor de 200 chicos en las juntas vecinales. Hay que ver cómo, a medida que empiece a marchar, cómo es. Pero es bastante contagioso este tema. Uno empieza, lo transmite al otro y el compañerito también va. Así que yo creo que va a dar buen resultado esto. Este intento había que hacerlo. Y sobre todo que las autoridades y la comunidad misma visualicen esta oportunidad que tiene Esquel para su juventud, para sus niños. Esto es un horizonte que lo saque un poco de la calle. Que tenga, que esté ocupado, que se relacionen. Así que yo creo que el tiempo dirá si esto fue una medida acertada o no. Va a depender de la buena voluntad también de todos. Sí, ya quedan solamente 4 fechas del torneo de primera. Así que con eso terminaríamos de completar un poco el cronograma que se había planteado para este año. Solamente nos quedaría el provincial absoluto de noviembre. Y bueno, también se vienen cumpliendo los tiempos con este proyecto de los tableros. Que un poco responde a la demanda que había. Si bien estaba dentro del cronograma, nosotros cuando teníamos la sede teníamos un grupo de chicos que iban a jugar a la sede. Y este proyecto es mucho más ambicioso y superador porque no solo que va a permitir llegar a muchos más chicos, sino que también muchas veces no pueden viajar hacia el centro donde nosotros teníamos la sede, porque el transporte público no está funcionando, lo que sea. Pero esto le va a quedar mucho más cerca a cada sede barrial, hasta tal vez por ahí muchas veces se sienten más cómodos en su barrio que trasladarse a otro lugar. Así que después una vez que se vayan formando y vayan avanzando, la idea es, como decía Randall, ir captando a esos chicos que quieren avanzar un poco más y formarlos para que puedan seguir superando su nivel. ¡Gracias!